Paul Ricardo, eres la persona que quiero en mi vida, lo he confirmado cada día que he pasado contigo, en cada risa que hemos compartido, en cada momento que hemos pasado juntos. No me imagino tomando una mano que no sea la tuya, eres la persona que quiero en mi vida, puedo dudar sobre tantas cosas menos de eso. Creo fielmente que el amor es elegirse una y otra vez, yo te elegí hace mucho tiempo y desde entonces me la paso reafirmando esa decisión. A 12 años después de decir sí a ser tu novia, vuelvo a decir sí, pero ahora ser tu esposa. No me imagino mejor forma de vivir la vida que a tu lado. Te amo y siempre. Ha sido una compañía increíble, siempre dispuesta a escuchar, apoyar y ayudar en lo que necesito. Por eso, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Me siento tan afortunado de compartir mi vida contigo, de tener a alguien que me ama y me acepta tal y como soy. Eres una persona excepcional, llena de amor, de sabiduría y de compasión. Así que hoy y todos los días, quiero que sepas que te aprecio y te admiro profundamente. Que eres mi amor, mi mejor amiga, mi confidente y que no hay nada en este mundo que me haga más feliz que poder ser tu esposa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.